Si estuvo en La Rosada el último sábado, está seguramente en estas imágenes. En las esquinas de Mendoza y Plácido Martínez, La Rosada es un obligado punto de encuentro para quienes disfrutan del placer de la comida gourmet, y las imágenes reflejan quienes compartieron gratísimos momentos el último sábado. Si de comidas hablamos, la carta está totalmente renovada, con platos exquisitos que se adaptan a las temperaturas de la nueva temporada y que contiene carnes rojas con un delicado sabor artesanal, delicias en carnes blancas que incluyen pollos y pescados de río y mar, además de pastas con la intensidad de un gusto mediterráneo. Colores, sabores y aromas se expresan en cada plato que noche a noche elabora su chef internacional Martín Colasso, habilidades que se trasladan también a la hora de preparar exquisitos postres. Además de las sugerencias del chef, hay una carta muy especial con delicias gourmet realmente irresistibles que bien valen la pena probar. Les recordamos, los sábados preferentemente con reserva, los miércoles noche de mujeres con 50% de bonificación, al mediodía menú ejecutivo y a la carta, y todas las noches la mejor cita con el sabor gourmet. En Mendoza y Placido Martínez, la rosada, imperdible.